¡Pretir negros unidos son Cáceres! Estoy muy satisfecho porque la semana no ha sido toda buena que hubiéramos querido tener por las lesiones y por las bajas, por unos con gastroenteritis, otros... En Raco apenas ha podido entrenar, Fuller tampoco, Carlos solo el último día. Y antes de seguir hablando de Carlos, quiero felicitar a Javier López, nuestro fisio, y a Mario Díaz-Ellín, nuestro preparador físico, y a Ángel, el doctor, porque sin su trabajo no hubiéramos podido recuperar en tiempo récord a Carlos y a jugador, y lo ha hecho muy bien. Y bueno, yo creo que teníamos un gran conocimiento de cómo jugaba Palma, porque son muchos ex jugadores, yo he entrenado a bastantes de ellos, y yo sabía que, bueno, que teníamos... Ellos iban a gastar tiros, y sus pequeños tienen mucha capacidad para anotar, y muchos puntos en sus manos, y mucha capacidad de crear juegos. Y eso posiblemente, en el caso de Viviá y de Eurid, pues no íbamos a poder remediarlo por su forma de entender el juego y por los tiros que gastan. Pero sí que estaba obsesionado en defender bien las situaciones de bloques indirectos con Asier y con Ben Mofford, y eso lo hemos hecho muy bien. Y luego pensaba que si ellos, Roger Fornas y Víctor Serrano, anotaban, se van a unos números que para nosotros irán inalcanzable, y los hemos defendido muy bien. Tanto en el poste bajo, como en situaciones de bloqueos directos que no han conseguido nunca encontrar espacios para poder finalizar. Estoy muy satisfecho a nivel táctico, y luego también a nivel personal, porque hay jugadores que han aparecido, y eso para nuestro equipo es vital. Que hoy Zigi haya jugado a mejor nivel, para mí es muy importante, porque lo necesitábamos. Que Carlos nos haya dado esos minutos sólidos en la cancha cuando había estado lesionado, también. Entonces, bueno, si en cada partido vamos sumando un poquito más, pues al final estaremos más compensados. Creo que estoy muy satisfecho con el trabajo de todos mis jugadores. El grupo de nacionales ha hecho un partido espléndido, espléndido. Y creo que tanto prácticamente como a nivel de ritmo y de sensaciones hemos sido superiores. Quizás hemos pasado algún par de malos momentos en un segundo cuarto, final de segundo cuarto con una zona 2-3 que no tuvimos la clarividencia para poder atacarla. Y luego demasiadas situaciones de 2-1, que les acercaban casi siempre en el marcador y nos creaban cierta intranquilidad. Pero estoy muy contento porque, después de toda la semana, con todo lo que hemos pasado, sacar este partido era muy importante. ¿Y el mejor partido? Es que los dos pasan un jugador extraordinariamente bien. Cada uno es lo que sabe hacer. Guillén impone un ritmo tremendo y José controla muy bien las situaciones finales de partido. Es que uno por uno todos los jugadores que han estado hoy en la cancha han sumado, de una forma u otra. y eso para nosotros es vital. Es vital porque nos hace sentirnos mucho más sólidos sin tener en la cabeza, bueno, problemas en rotaciones, problemas de que gente no suma. No, no. Y todo el mundo que ha salido a la cancha ha sumado y eso da mucha confianza al equipo y a chavales que lo necesitaban. Magnífico el rebote sobre todo. El rebote era algo que me obsesionaba porque Víctor juega mucho en muchas situaciones de segundos esfuerzos y ahí la nota. Y sobre todo con Seca también, porque no tanto con Fornaz y con Vicente, porque juegan más alejados del aro, pero hemos dominado claramente el rebote. Y eso nos ha permitido jugar con ritmo. El dominar el rebote nos ha permitido jugar con ritmo con Guille y el dominar el rebote nos ha permitido llegar a las situaciones finales del partido con José controlando muy bien. El juego no entiende. Estoy contento. Estoy contento. ¿Te sorprende que sean los siguientes jugadores con encima de los 10 de valor? ¿Los van a mostrar? Bueno, será porque los quiero mucho, pero es que tengo muy alta estima a todos mis jugadores, sobre todo al grupo duro que mantiene el equipo. Están haciendo un trabajo insacional. El ganar equipos aquí como Palma, o como Cuscoa, o como Coruña o Prat, cuando estaba arriba, es muy complicado con todo lo que hemos pasado y ellos mantienen el equipo. Pero eso es muy importante lo que hoy ha pasado. Es decir, que ha salido, que Carlos haya sumado. Carlos ha estado sólido atrás. Nos ha ayudado en muchas facetas defensivas del juego, que es muy importante. Me falta, pues... Ragnar cada vez lo hace mejor. Se equivoca menos. A ver, sabe más las cosas que tiene que hacer hoy. Posiblemente le han castigado las faltas y no ha podido estar más tiempo en cancha. Pero yo estoy contento. Vamos a ver si hay que seguir trabajando, porque nos queda mucho por mejorar. Pero estamos con un partido menos en primera vuelta, que será en casa contra la estudiante, que quedamos cuatro, eso. ¿Te valen mucho los tromparadores del norte? Bueno, Araberri es un equipo súper complejo. Muy complicado. Ahora han perdido un hombre grande. Se ha lesionado Kai Rowling. Posiblemente tengan ahí un hándicap. Pero es un equipo que trampea mucho en muchas situaciones. Muchas defensas machatas, muchas defensas zonales. Te van cambiando. Con cinco jugadores que juegan muchísimos minutos y con muchísima confianza. Y va a ser un partido muy complicado. No tenemos mucho tiempo para prepararlo. Tenemos otros entrenamientos. Pero bueno, vamos a ver si somos capaces ahora, con estas sensaciones que tenemos de sentirnos sólidos, de decir, bueno, venga, vamos a ir a fuera e intentar sacar un partido. El otro día lo competimos, lo pudimos haber sacado el de Marín, no lo conseguimos. Quiero volver a tener la sensación de estar en la cancha y decir, puedo ganar fuera. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir a ese paseo. ¿Por tentación a cierto que tiene un equipo de tres? Eso es más tarde. No, porque hacemos muchas cosas bien. Para meter de tres y meter liberado, como tiramos muchos tiros hay que hacer las cosas bien. Sabemos dar un pase extra cuando hay que darlo. Sabemos triangular muy bien después de los bloqueos directos. Lo hacemos muy bien. Y luego cuando jugamos con mucho ritmo, metemos muchos triples en primeros segundos de posesión. Porque no es fácil defenderlos en ese tipo de situaciones cuando conseguimos dominar el rebote y llevar rápido la bola de pista defensiva a pista ofensiva. Tanto Nico como Luis o como Sergio gastan tiros en primeros segundos de posesión que para mí son buenos tiros pero son liberados. De todas maneras, ellos han hecho también un acierto tremendo desde la N3 porque son jugadores de mucha calidad. Hemos estado con un 54, un 56 y ellos en un 60% tirando también muchísimos triples. Pero eso sí, eso yo he contado con ellos. Lo que quería parar desde luego era a Víctor y a Forná cerca del aro. Y eso lo hemos hecho muy bien. Y a Sier y a Ben en salida y en directo era lo que me solucionaba. Pero para poder ganar. ¿Cómo defines el partido de Santi Martín? Pues muy sólido. Porque atrás ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Teníamos mucha información sobre qué hacían los jugadores. Porque es muy reciente, los tenemos del año pasado. Pero el tío ha sabido cogerlo y creo que ha defendido a Víctor tremendamente bien. Muy bien. Sabiendo siempre lo que iba a hacer. Sabiendo que le hemos dicho que Víctor hace esto, esto, esto y esto. Lo ha entendido muy bien. Lo ha hecho un partido muy sólido. Muy muy sólido. El equipo incluso ha hablado en tranquilidad en esos momentos finales, ¿no? Bueno, al final siempre... Pero también un poquito fruto normal, del cansancio. Llega gente con muchos minutos. Pero ha estado controlado. O sea que hemos sumado, nos han sumado demasiadas situaciones de 2 más 1. que tenemos que corregir. Tenemos que corregir. Hay que gastar faltas antes de llegar a ese equipo si la tenemos que hacer ganas a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!